Bueno, ya más que todo, quiero saber, le damos que haya sido un ganador de este pequeño premio por la asociación de Buenos Aires de Allería y hace un premio para hablar triunfante. Quiero saber, ¿cómo te hiciste los votos? ¿Qué hiciste para tener la votación que sacaste para hacerte acreedor a este pequeño presente? Bueno, en este caso participamos con una imagen con referencia a este Bicentenario, ¿verdad? Y pues tenemos bastantes amigos que votaron un servidor, en este caso con los liques. Y pues también agradecer por el premio y felicitarlos por el movimiento que están haciendo, ¿verdad? Creo que tienes alguna experiencia, Chava, en el trabajo, por la edad, por la que siempre has participado, es un joven inquieto. ¿Qué te parece el movimiento? Me parece muy bueno. Sé que es plural, que está abierto a todas las ideas, a todas las cuestiones políticas. Soy panista, ¿verdad? Pero como panista lo veo muy bien. Me da gusto que estén trabajando, que estamos también para los humanos, que estamos también para el ser humano. Bueno, yo creo que el movimiento para esta nación, para aplicar en todos, partidos, peticiones, preferencias sexuales que están muy en moda. Y lo que queremos no va a ser crítica de lo que hay, como lo que yo paso, sino que queremos para el terror. O sea, que queremos dejar de ser como ciudadanos y poder exigir a los gobernantes la obligación que tienen en servirle al pueblo. Y que también buscar buenos elementos, hombres y mujeres, para promover a los diferentes partidos que sean tan meninos. Buscar que necesitamos un buen gobierno, Chava. Así es. Si tú sabes de esto, siempre has participado y espero que sigas participando. Y felicidades por el premio, porque los votos te llevaron a ganar. Gracias, muy amable. Le voy a repetir. Que siga participando, ¿no? Quiero pensar que era un conocido. Aquí vas a tener. Siempre han participado y aparte es una persona muy querida. Y conoce. Y aparte no se raja. Que lo bueno, de eso es culpa muy mucho. Ah, sí, claro. De esa gente necesitamos aquí en el movimiento. Llegamos de todo y seguiremos. Ah, claro. Bueno, ¿algo más? Yo creo que, pues, que nos junte, que invite a gente inquieta como él. Jóvenes, señoras, profesionistas, gente de campo, estudiantes, que es lo que más nos interesa. A los jóvenes no nos hemos dado la oportunidad de crear ese... O sea, dice el gobernador, no hay desempleo. Pues claro que no lo hay. Porque ni siquiera nos queda. Nos mortifica la gente, que las universidades, tanto la pública como las privadas, cada seis meses, pues, paren profesionistas. Y lo que han, no hay importunidad de trabajo. Para eso es el movimiento. Para que la gente exprese sus necesidades. Y de alguna manera nuestros próximos gobiernos se den cuenta de lo que la gente necesita. El próximo gobierno nos lo vamos a dar los ciudadanos. O sea, vamos a dar gente como Chava, gente como tú, jóvenes, para que se acercan de alza a regidores, a diputados, a alcaldes, a la goberna, ¿no? O sea, Nayarit tiene todo. Lo que le falta es un buen gobierno. El gobierno que ya llegó la hora para Nayarit. Para todos. Gracias.